Una producción original de Troop Toma tu lugar en la parrilla Y enciendan motores Soy tu teammate Salma del Toro Y yo tu teammate Alejandro Escalera Esto es Final Lab Se encienden las luces rojas Arrancamos Hola amigos como están Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de Final Lab Que para mi el episodio donde vamos a hablar sobre la mejor carrera de 2023 Pero antes de adentrarnos más a tema Amiga Salma del Toro Mi compañera de equipo ¿Cómo estás? Amigo muy bien y además muy feliz Porque el día de hoy vamos a tener un episodio súper divertido Y además con unos invitadasos Que nunca habíamos tenido tanto invitado Así que qué emoción Y aparte estamos presencial que eso da un toque diferente Sí, ya nos salió en la pantalla Sí, qué te parece si les damos la bienvenida Y que cada uno vaya presentándose Y además diciendo su arroba de una vez Para que la gente los empiece a seguir Sí, comenzamos allá con mi izquierda ¿Qué pasó bandita? Yo soy Enrique del Bosque Y me encuentran en redes sociales como DelBosqueF1 Muchas gracias por la invitación Qué pregón poder estar aquí con ustedes Amigo, feliz de que estés aquí Digo, no sé si tenga que decir esto Pero no sé si sabían que en realidad es un hombre artístico No se apellida DelBosque ¿Ah, no? Sí me apellido DelBosque Es mi segundo apellido Ah, ok La apellida más económica Pero suena fresón Entonces Para ser Jorge Pérez Para ser primo de Checo Ándale Pues te hubieras puesto ¿Qué? ¿Por qué no lo hiciste? No lo pensé hasta ahorita Pero bueno, yo soy Jorge Rosas Ya le pegué Yo soy Jorge Rosas Yo estoy como Jorge Rosas F1 Y feliz de estar aquí por segunda vez Aunque primera presencial Eso sí, amigo Sí, un gran amigo Y luego acá a mi derecha Este Yo ya te fui a visitar, ¿no? Sí Ya te fui a visitar a tu trabajo Y ahora tú vienes a visitarnos Está bien Esto es de Tira y Dame, ¿no? Ajá De Tira y Dame Mi nombre es Manuel Barrera Vaquero También me dicen el Manu Vaquero Por la misma sensación De Enrique del Bosque Ajá Pues soy presentador Y periodista de TUDN Así que acá estamos Porque nos une El automovilismo Y la Fórmula 1 Me gusta Amigo Y el recién casado El recién casado Yo soy Castre Recién casado Soy arroba Castre 77 Y junto con Jorge Estamos en Lapeados Eso Lapeados Muy bien Mencionaron un podcast Sí, el segundo podcast Mejor de Fórmula 1 Vamos a censurar eso Que tenemos un tema Metimos el podcast en comedia Nunca vamos a arrojar Ah, bueno Ah, bueno Este, pues Tuvimos el gran premio De los Estados Unidos En Austin La verdad es que Para mí El mejor gran premio Quisiera empezar El programa Con Para preguntarles ¿Qué calificación le ponen? Para mí Mi opinión Nada más de mi personal Yo le pongo Un 10 de 10 ¿Qué les parece? 10 de 10 Por Hamilton ¿No? Por Hamilton Por la emoción que dio Porque en ningún momento Sabíamos como tal Quién iba a ser Este El ganador Max no se veía ahora Tan dominante Hubo muchísima estrategia Errores por ahí ¿Pero para ti La mejor carrera del año? Del año 100% Ok Pero Entonces quiero empezar ¿Quién se avienta Su calificación? Bueno Que es Rapidísimo Pero es diferente La mejor carrera del año A un 10 de 10 Es que 10 de 10 Es la mejor carrera del año Pero podría ser un 9 de 10 Sí Bueno ¿Por qué sí? Porque toda la temporada O sea ¿Qué pasa? Muchas han llegado O sea 10 de 10 Ya me está diciendo Perfecto A mí me encantó Perfecta Bueno En comparación a las otras Que hemos tenido Donde Max Tiene una diferencia De No Es que tuvo de todo O sea Esta tuvo polémica Hubo estrategia Hubo emoción Por el liderato Y luego todavía La polémica Después de De carrera Que nos mantuvo Esperando Te digo A mí me encantó Tuve todo A ver ¿Cuánto le das? Yo le pongo un 8-5 Un 8-5 de 10 O sea Estuvo muy padre Ver una pelea Por la victoria Por fin O sea A diferencia de todos Los grandes premios Que ya sabíamos Que Max iba a ganar Y el hecho de que Hamilton iba allá atrás Iba recortando Recortando Unas dos Tres vueltas más Y lo alcanzaba Eso hubiera estado Increíble No obstante Creo que sí hubieron Momentos Medio lentos ¿No? Entonces un 8-5 De 10 Le doy No creo que sea La mejor de la temporada No me pregunten Cual ha sido La mejor de la temporada Porque no me acuerdo Cual fue la mejor de la temporada Pero no me de esa situación Pero he narrado mejores O sea Me le he pasado mejor Narrando otras Porque han habido Más emociones Que en esta Ok Jorge No yo al final Yo voy un 9-9 Sí creo que la considero Una de las mejores Igual no me pregunten Cual es la mejor Tal vez todavía Ni sucede No sé México Pero sí creo que Sí creo que Que es una Que fue una muy buena carrera Creo que Le faltaron vueltas Para justo ver una pelea Allá al 2-2 Que igual hubiera sido El mismo resultado Ganaba Max Porque iban a descalificar A Hamilton Ah bueno Eso sí Y bueno A mí yo estoy Impresionado Y quiero tatuarme La primer curva de Piastri ¿Cómo se llevó a tenor? ¿Cuatro? A cuatro A cuatro justo Fue impresionante Entonces Bastante buena Y la pelea con Checo Va a tener mucho trabajo El tatuador Va a tener mucho trabajo El tatuador Sí Sí yo creo que sí Va a tener que echarse Todo el brazo No yo creo que Desde Desde el Desde el Desde el tema de estrategias Sí puedo Acompañarte Acompañarte mucho Por el Porque además Mercedes Comete un error enorme De pensar que podría ir A una sola parada Y termina A ver Estaba tres segundos Por encima de Max Terminan dudando Dos vueltas más Donde pierden demasiado tiempo Y sale Siete segundos Por detrás de Max O sea Perdieron diez segundos En dos vueltas Que tal vez ahí Hubiéramos podido saber Yo estoy seguro Que la FIA ¿Puedo decir groserías? Sí Se la arrugan los huevos Donde Hamilton No tan fuertes No, no, verdad Hamilton gana Hamilton gana En la FIA Estoy seguro Que no hubiera descalificado Hamilton Segurísimo Porque hemos visto Cómo es la labor Y el trabajo de FIA Sí, sí Le tiembla con Mercedes Curiosamente Esta vez no le tembló Pero si hubiera ganado Muy seguramente No lo hubieran descalificado Pero es que para mí La mejor carrera del año Sí fue Sambor Por todas las condiciones Climatológicas Que entrega el circuito Aunque este circuito Por las pendientes Por los sectores lentos Por momento Las S Después sectores rápidos Yo creo que Yo creo que Puede ser una calificación De ocho puntos Fácilmente Una gran carrera En el circuito De las Américas Yo también Yo me voy a quedar mucho Con el 8-5 Creo que fue una muy buena carrera Creo que también Tuvo lapsos Medio de hueva El tema De que Sí tienes una Una pelea En el frente Pero en la parte de atrás Era una distancia Enorme Entonces Ahí es donde siento Que pierde la carrera Per se como tal Y que el problema De los De los lapeados No nosotros Sino los Los que no son chidos Los que no son chidos Cuando vayamos a la La final lap Así Encontramos lugar De nuevo Por un bosque Pero sí También reconocerle A No soy muy fan Pero Lando hizo un muy buen trabajo Durante todo el fin de semana ¿No eres fan de Lando? No tanto Soy más fan de Piastrineta Eres un grinch Sí, Piastrineta Pero es que De Norris Por ejemplo Norris Yo lo sentí muy tibio Contra Verstappen La verdad Todo Ni defendió No, no Pero Norris Se sabe defender Sí, Norris Ha defendido A Hamilton Le ha defendido duro Sí Pero creo que va más En que a Verstappen No le defienden O sea, es algo más general Sí, ya vas a arruinar Tu carrera tal vez Es lo que pasa Como voy a perder tiempo Defendiéndole a Verstappen Que sí que me va a pasar Exacto Puede ser Lo que pasa es que además El DRS de Red Bull Es diferente al DRC de Mercedes ¿No? Sí Es que el punto Es letal El DRC de Red Bull El punto es Ok Concuerdo en que no le peguen Cuando Tobian recta Ya lo tienen al lado O ya casi llegando Pero Este Norris Ni siquiera puso su carro En interior Cuando Tobian ni siquiera O sea Llegaron juntos En la curva paralelo Era para que le pudiera defender Eso es a lo que yo me refiero Y no es como Ah, es que no lo defendió Porque estaba pensando Pensaba en otro lugar No, Norris también iba por la victoria Porque llegó un momento En donde La soñábamos Se le volvió a poner Sí, se veía Y el problema de Norris Fue que no tenía El neumático Medio Nuevo También teniendo en cuenta Que para la experiencia De estar al frente Hizo largo Increíble O sea Hizo trabajo De un piloto Muy experimentado Cuando todavía No es tan experimentado O sea Ya después del rendimiento Del McLaren Que puede Pues no ser el mejor Ella definió muchísimo Y que bueno Max hizo otra cosa Pero creo que lo hizo muy bien Ha sido yo creo De los mejores grandes premios De Norris En performance completo El tema El tema de McLaren Pasa Que compuesto blando Y medio Rinde Cuando le pone El compuesto duro Empieza a tener complicaciones Y creo que Cuando lo sobrepasan Es cuando tiene compuesto duro Ya en el segundo Steam Y pues defenderse Estaba muy complicado Porque Porque lo Me parece que Sacarle tres segundos Al segundo En diez vueltas Lo que venía haciendo Al comienzo Lando Era fantástico ¿No? Estaba sacando el rendimiento Y creo que las actualizaciones Yo creo que De los equipos Para el 24 Con mejores objetivos O que tienen el objetivo Mucho más claro Sin dudas McLaren Sin dudas McLaren Y ahorita Con lo que viene Con lo que mostró Mercedes En las últimas carreras Por ahí puede estar Peleando Pero a partir Saquemos a Red Bull De la batalla Yo creo que Los que tienen Los objetivos Mucho más claros Para la próxima temporada Sin dudas McLaren Y con túnel de viento nuevo Y además Dentro de su propia También me atrevo a decir Que Mercedes Porque las actualizaciones Que trajeron ahorita Eran las que estaban pensadas Para el auto Del próximo año Entonces ya están ellos Empezando a probar cosas Del próximo año Ahorita Y vimos como Revivió ahorita Hamilton Una locura Se están causando En la vía correcta Para el siguiente Sí, también O sea, están haciéndolo Totalmente al revés De como empezaron Que estaban perdidísimos Y ahorita ya No como Aston Martin Lo contrario Aston Martin Están haciéndose más lentos Parecía Bueno, pero también Ya se le empieza a ir El presupuesto A Aston Martin Que también hay que Ya bajó A quinto lugar A Aston Martin De ser el segundo A quinto lugar Yo creo que Si no empiezan Las presiones Ahora De quitar A Aston No sé cuándo Van a empezar La verdad Por lo menos Para el siguiente Va a estar O sea, eso ya es un hecho Pero Sí, yo lo anuncié Sí Bueno, yo Si mi papá me saca De la empresa A mi papá Lo mando al carajo ¿No? Sí, dejas de hablar No, no Pero es que Se va a mantener Ya también a Astrol Ya no se le ven ganas La verdad ¿Quieres ser temista Pero frustrador También, imagínense Pero frustración triste O sea, él le trae Una depresión En catar Puede ser depresión Sí En catar Cómo estuvo reaccionando A los medios Pero acuérdense Cómo arranca la temporada Donde se quiebra la muñeca Y todo Y también La rehabilitación rápida De ponerse otra vez En pista Todos dijimos Bueno Habla de una gran disciplina Era de aplaudirse De aplaudir Y no fue mal Fin de semana El tema pasa Es que yo creo Que a Astrol Sí, cuando te ponen Un piloto al lado Grande como Alonso Como la temporada pasada Vettel Pues ahí ya Empiezas a ver Las dificultades Que tiene él Ya como piloto Claro Como piloto Pero pues papá Astrol Al final compró eso Para el hijo Sí Le regaló Es el juguete El hijo Yo no estoy tan seguro ¿No? O sea, yo creo que sí Podría haber algún cambio Por ahí Porque al final Es un hombre de negocios O sea Y es un súper negocio Ya no tiene Las mismas acciones El mismo número de acciones Que antes Ya tiene menos Entonces La presión Ya también está Aramco Por ahí Ya se les va a ir Cognizant Sí, también el nombre Ajá Entonces Aramco Ya tiene aún más Entonces pueden empezar A bombardear con presión ¿Quién sabe? Yo creo que sería lo mejor Que podría hacer Aston Martin Evidentemente Que para 2025 Agarren a Checo de nuevo Eso dicen Podría ser Podría ser O Audi Hay tantos rumores Es que hay muchos rumores O sea Sí, claro Oigan Yo ya iba a dar mi calificación Pero ya lo dijeron todo Yo igual me voy a ir Por un 8.5 Porque O sea Siento que sí Ha sido una gran carrera Les voy a decir Saben que yo soy fan De Checo Pérez Así que el tema De Hamilton Y de Leclerc Le funcionó Chequito ya tiene 39 puntos Que son Mira Me da paz Así que bueno Ya lo dijeron todo Pero platiquemos Un poquito más De la clasificación Este fin de semana Tuvimos carrera sprint ¿No? Y entonces Cambió un poco La dinámica del fin de semana ¿Qué les pareció? Al final Pues tuvimos una Tuvimos una Q3 En donde Verstappen Le quitan la vuelta Y por eso Queda en sexto puesto Estuvo muy bueno Y la verdad Padre ver a Leclerc Otra vez Ahí en la pole position Estuvo muy peleado Lo que más me gustó Fue la diferencia De tiempos Entre el top 5 Top 6 Si no me equivoco Que era de centésimas De segundo O sea Eso es Lo que está haciendo Hermosa la Fórmula 1 Las clasificaciones Ahorita Porque es donde hay pelea Es donde estamos viendo Estas batallas Digo ya ritmo de carrera Ya es otra historia Pero imaginemos Que las carreras Fueran con esas diferencias De tiempo Sería una Belleza Pero mira Quiero decir algo A lo mejor me funa A lo mejor me funa Pero Max Verstappen Ha estado perfecto Max Verstappen Ha estado perfecto Durante todo el año Cuando no hay ninguna presión Cuando hay poquita presión Y comienzas a verse Ese Max Verstappen Desesperado en radio Que comete errores Que a lo mejor Cometía antes también El trompo No se ve ya Que Max Verstappen Hiciera un trompo Hace mucho Que se salga de pista Tan así Que se le vaya el carro También en última curva Y le echa la culpa Echa la culpa Echa la culpa El equipo Ay Max Verstappen Estaba adelante Empieza a presión Igual en la carrera Como se estaba presionando Empezó a decir que el freno Este Que no ni le hablaran Porque ya se está presionando Cuando lo vimos Igual de presionado En 2021 Y sabemos Como terminaba Las carreras Contra Lewis Hamilton Era choque tras choque Eran error tras error Que obviamente Los dos se fueron al límite Bien 2022 Fue un año también Tranquilón para él 2023 Pero fue un paseo Completamente Pero cuando hay presión Max Verstappen Vuelve a cometer errores A lo mejor Y el dominio Lo debilitó un poquito Pero es alienígena Pero deja eso Te imaginas Si cometiendo errores Gana carrera Ah no Eso sí Es que yo soy de los que digo Max Verstappen Es un fuera de serie O sea Max Verstappen Tiene ritmo de clasificación Tiene ritmo de carrera También sabe leer La mera carrera La mera estrategia O sea tiene todo Y tiene el coche Y tiene un carrazo Porque puedes dar trompos Y aparte ganar O sea también No cualquier piloto Puede dar trompos Y ganar Por más bueno que sea Si no traes un carrazo Pues ese trompo Te arruinó tu carrera Ya no vas a ganar Yo estoy muy del lado De Jorge Yo creo que Sí Puede tener presión Y por momentos Cometer errores Esta vez fue exceso De límite de pista Pero Max A lo largo de toda esta temporada Con todo y que fue el paseo Hubo muchas carreras Con condiciones Climatológicas Muy complejas Sí Austria Spa La arena de Sandburg Y ante cualquier Condición climatológica Miami por ejemplo Y ante cualquier Condición climatológica Ya sea por estrategia Porque Miami también Él termina largando atrás Por el choque De Leclerc Que termina En bandera roja A mí son fuera de serie Max O sea Lo demás Sí Muchos Abucharán Muchos chiflarán Porque les parecerá aburrido El hecho de que lo gane todo Pero también hay que Ponerlo en el lugar de Porque en el pasado Veíamos Y habían Pilotos Como Senna Como Pros Como Schumacher Que en algún momento O en alguna situación Climatológica No se sentían De la mejor manera Max Ante cualquier adversidad Saca tiempos Vueltas rápidas Lo que decía Lo que decía Alex Hay momentos En que él entiende En qué momento No presionar el coche Porque Porque pasó con En esta carrera Con Hamilton Por momentos Se sentía mal Con los frenos De pronto Regular o gestionar Bien el neumático Para que cuando ya Se le acerque A la hora de luchar Tiene un neumático Mucho más fresco Que el de atrás Que venía presionándolo Entonces yo creo Que es un hombre Muy inteligente Que además Cuando le habla mal A Jampiero Lambiá Si se da uno cuenta Realmente Quién es el que manda En el equipo Cuando sale Helmut Marco A alabarlo Cuando sale Helmut Marco A criticar a Checo Cuando se da la posibilidad De hasta contestarle mal Porque me parece Una falta de respeto Pero ya entendemos Quién es el que manda Dentro de la escudería Y lo tiene merecido Y lo tiene merecido Porque Al final está dando Los resultados Y creo que está bien Y que ahorita Con lo que dice Manu Entonces te pones a pensar ¿Cuál es la kriptonita? O más bien ¿Qué es el punto débil De Max Verstappen? Y yo diría Que es la confianza En el coche Hamilton Yo soy Tim Hamilton En esa pelea Por completo Pero a lo que voy Creo que es un tema De confianza Y el ejemplo perfecto Y con todos los pilotos El ejemplo perfecto Creo que viene siendo Esta carrera Fernando Alonso Fernando Alonso Con un coche Viernes, sábado Que no tenía confianza Estuvo muy cerca de Stroll O sea la diferencia Y se fue casi nada Y pongamos el perfil El perfil checo Claro Checo cuando arranca La temporada Tenía confianza Un carro pesado Un carro poco nervioso Tenía toda la confianza En el checo Yo creo que lo de checo Yo no creo que no sean Ni aptitudes de checo Ni que le estén haciendo El feo dentro del equipo No Simplemente checo No tiene confianza En las actualizaciones Que hoy tiene el coche Es un coche Mucho más nervioso Incluso lo dijo Antonio Pérez Garibay En algún momento El agarre Es un coche hecho Para el agarre adelante Y no atrás Como le gusta más Y no le gusta checo Cuando checo Falta ver si es cierto Pero checo pide A Red Bull Volver a las especificaciones Del inicio Y que le hayan dicho Que no habla Evidentemente De que checo No tiene confianza En su coche Y yo creo que Es un tema de confianza Hamilton Sintió confianza Con su coche Este fin de semana Y terminó teniendo Un gran resultado Entonces creo que Le doy la derecha Jorge Es en el tema De la confianza Porque cuando tienes Confianza Creo que Te sientes como pez En el agua Dentro del circuito Y además En algo que Max Inicia mal Por ahorita En clasificación Sexto Que tampoco es tan grave Bueno Hizo tiempo de Paul Exacto Le quitaron Pero al siguiente día Muchos pilotos Pueden irse para abajo Y decir No bueno Max regresa al doble Y sabes Que va a ganar Lo que sea Entonces Como dicen Actitud Confianza Carro Es una suma de todo Que hace que Pues es el campeón Oye con lo que dices De que le dicen algo Y regresa el doble de fuerte Con lo que dijo al final De la carrera de México Con los abucheos ¿A los abucheos? ¿Creen que de verdad Va a luchar por un campeonato? Yo digo Que va a ganar Este gran premio Va a callar bocas Es lo que él quiere ahora A todos los que lo abucharon allá Va a llegar a quererles Callar la boca ¿Pero creen que busque humillar? Sí Claro Así es Max Y tú vas a decir De lo que se quejan mucho De Max Pero es la mentalidad De este campeón O sea eso es Max no viene a ser amigos Max no viene a ser El güey más querido Del paddock Ni nada Max viene a humillar A ser el mejor De la historia No sé si lo vaya a lograr Pinta para que sí Está muy cerca O sea hablando de la mentalidad Te fijas de que Ya lo ganó Ya ganó todo Y todavía quiere seguir ganando Por eso Y se queja Si no sale bien las cosas En las printes de Qatar Que él quería la victoria Y este campeero Le dice como Eh espérate O sea ya Puedes estar aquí Bien No no Él quería la victoria Eso habla también mucho Y eso es algo que me encanta De Max Verstappen Y también en los radios De estar ahí ¿Quién trae la vuelta más rápida? Brother cálmate O sea ya ganaste Ya ganaste ¿Cuál es la diferencia? Exacto Pero es la mentalidad De un campeón Bueno A la gente no le va a gustar Porque justo es eso Que si mucho se les olvida Porque ahorita ya Con Hamilton fue lo mismo Con Hamilton la gente era de Ya güey Ya deja de ganar Escuchaba yo En el poscarrera Adrián Puente Y hablaba mucho Sobre Sobre Cómo se ha convertido El fanático De la Fórmula 1 En un fanático Mucho más futbolero Si se quiere ¿No? Muy Hace años no veíamos A los aficionados Abuchar a un piloto ¿No? Entonces Creo que Lo que está pasando Con la Fórmula 1 Que es todo un Lujo ¿No? Pues con el tema Drive to Survive Con todo lo que viene sucediendo Alrededor de la Fórmula 1 Que cada vez más personas Se están interesando más Por la disciplina Habla eventualmente De futbolizar un poquito más Lo que está sucediendo Entre los circuitos ¿No? Vemos Países Bajos En la oleada de naranja Parece una barra brava En cualquier estadio del mundo ¿No? Y obviamente El aficionado Por naturalidad Tiene ese síndrome De inferioridad ¿No? De querer buscar Que gane El más débil ¿No? Cansados de que siempre Gana el mismo Y pasa así En todas las disciplinas En todo el deporte Pasaba en el tenis Cuando buscaban Le abuchaban A Novak Hoy en día Abuchean A Novak Djokovic Y no al Al rival del frente ¿No? Entonces siempre Pasa yo creo que Y es una naturalidad De todo el aficionado Del deporte en general Y además Te tengamos en consideración Que son deportistas Ellos van a querer ganar ¿No? O sea no van a decir Ay bueno Entonces que gane mi compañero No O sea al final Es ganar ¿No? Y entonces tampoco Hay que O sea poner a Max Como el peor de la historia Porque él está haciendo Su chamba ¿No? Incluso Checo Pérez Dijo que Si Max Verstappen Le ayudara a ganar El Gran Premio de México No quiere eso Porque no le va a saber A Victoria ¿No? O sea Que te lo deje Mandeja de plata Pues no ¿Para qué? Pues si Checo Pérez Es piloto Y tiene el potencial Para ganar en México Y por eso está en Red Bull Y por eso ha demostrado Lo que es Pues no está para que Le estén ayudando A ganar una carrera Y para que Ay si la de tu casa Toma Claro Pues no Son pilotos Y es normal que Max Quiera ganar Claro Y eso ha pasado mucho El año pasado En las entrevistas Que le hicieron a Max A Checo En un evento Que hubo en Polanco Era eso Era Las preguntas a Max Eran ¿Le vas a ayudar a Checo? Y vas a ayudar a Checo ¿Por qué tienes que ayudar a Checo? Y que Tiene el nivel Otro punto Que yo quería tocar Era el de las carreras de sprint Ya Esta ¿Qué es? Es la cuarta carrera de sprint De seis Falta No, no Falta una Falta Brasil ¿Verdad? Sí Pero se canceló una Ah no Fue el formato de clasificación Sí A mí en lo personal No me terminan de convencer las sprint Acá yo sé que A ti Manu Te encanta En cuanto a espectador Es por el tema de espectador Del que va Sí Al circuito Porque en tele A mí la sprint De lo que fue Estados Unidos Infumable O sea La sprint fue Aburrida Pero han habido sprints muy buenas Obviamente Que han sido nivel Mejor carrera de temporada Austria La de Qatar Brasil Que son circuitos Austria Austria fue una locura La de Bakú también fue muy buena Sí Pero algo Algo tiene que cambiar todavía Pero quisiera preguntarles A ustedes si les gusta Reverse grid Reverse grid O sea que estaría fenomenal Que sea al revés De cómo quedó la clasificación Eso sería una chulada Pero a mí sí me gusta Pero sería poco deportivo No, no lo hacen en la fórmula 2 Es que Sí, sí O sea ¿Por qué no hacen en la fórmula 1? Es que muchos dirían Que no Es que si haces la parrilla invertida Pues muchos van a decir Ah, pues entonces no le doy fuerte No Lo que se debe hacer es Hacer una clasificación Que esa clasificación sea Para la carrera Entonces obviamente Para la carrera Donde se suman todos los puntos Obviamente vas a querer salir primero Pero si sales primero En la carrera a carrera Ok, que en la sprint salgas en 20 Y lo pidió Carlos Sainz O sea Hace no mucho Carlos Sainz Se lo hizo Y dijo que sería Un muy buen formato Y ahí sí Fíjate El entretenimiento estaría Te imagínate ver a Logan Sargent De Oh, está increíble Regresan a la TIFI ¿Verdad? ¿Qué pueden hacer? O sea A ver qué tanto se defiende No, justo es eso O sea Si el formato sprint Es meramente para el entretenimiento Del público Claro Vete por ahí En la sprint Tu carrera normal Que para mí sí está funcionando O sea Para mí sí está funcionando La sprint Para dar más emoción Al final de cuentas Es otra mini carrera Y a mucha gente ¿No? O sea No les gustan mucho Las prácticas A mí lo personal Sí me gusta Porque aprendes mucho De lo que va a pasar Y estás viendo Cómo modifican el auto Y qué va a cambiar Pero se entiende Que hay muchas personas Que pues les llega A aburrir la práctica Y creo que sí está Logrando ese objetivo De que haya más emoción Salvo lo que dijo Max Verstappen También este fin de semana Que él está en contra De los sprints Dijo que él no le gusta Porque le quita la emoción Porque el domingo Ya sabes Qué esperar Pero en esta carrera No sabíamos nada A pesar de haber visto Un sprint muy diferente Entonces el comentario De Verstappen Ya no está mal Estamos de uno En lo general A todos los demás O sea en todos los demás Te spoileaste Qué es lo que iba a pasar Sí te spoileabas Casi en todos los demás Yo creo que a ningún piloto Le gusta el tema sprint Porque al final Termina siendo Primero menos tiempo De trabajo Para la puesta A punto del coche Yo creo que hay que verlo Desde dos vertientes La vertiente De un equipo De A mí me parece una locura Hacer un sprint en Baco O en Mónaco Es un tema de presupuesto Donde seguramente Va a haber un accidente Entonces creo que Es algo que tiene que revisar La fórmula de uno Es ok Sprint sí Pero miremos Qué circuitos realmente Meritan un sprint Y cuáles otros no A mí lo de Baco Sí me parecía Es quemar dinero Literalmente Pero nos toque dejar a Brasil Porque a Brasil Les funciona de maravilla Entonces Está la ideología De No tenemos tiempo Para tener una buena apuesta A punto Bueno Al final Con lo que sucedió En el suelo Y la descalificación De Hamilton Sale Totogolf A decir Es que evidentemente Tuvimos un problema No tuvimos tanto tiempo Para revisar Si estaba en una buena Apuesta a punto Bien el suelo O no del coche Ferrari Dijeron exactamente Lo mismo Entonces Pero si nos vamos Al tema Que es lo que quiere Fomi Liberty Media Es el espectáculo El entretenimiento Que lo han hecho Demasiado bien Realmente Pues me parece Que sigue siendo Muy tentativo Para todos Para el aficionado Para que vaya Todo el fin de semana Al circuito Para las marcas Patrocinadoras Para que listo No te puedo regalar Boleta para el domingo Pero te doy boleta Para el sábado Viene siendo algo También muy interesante Entonces creo que Ayuda mucho más Para el tema Del aficionado De la mercadología Del entretenimiento Del entretenimiento Pero si le afecta Demasiado en lo deportivo A los equipos De las escuderías De los pilotos Oigan y ya Que tocaron el tema El día de ayer A la FIA O sea No le tembló nada Diría Alex O sea Ahí tal cual Nos hicieron Ver que ellos Ni Mercedes Ni Hamilton O sea Se fueron con todo Y descalificaron A Leclerc Y a Hamilton Y para eso Tenemos una sección especial Que Alex nos va a ayudar Que se llama F1 for Dummies Para la gente que dijo Bueno Que fue lo que pasó Alex nos va a poder explicar F1 for Dummies Bueno también si Aquí me quieren complementar Mis amigos Verdad Adelante Pero Prácticamente Fueron penalizados A ver Fueron penalizados Mis amigos Verdad Revisaron El top 4 A Verstappen A Hamilton A Norris Y a Leclerc Los revisaron Normalmente La FIA Hace estas revisiones Al azar Es imposible Revisar Los 20 coches Y Todos los coches De Fórmula 1 Tienen esta partecita De madera Una tablita Que tienen en medio Y tienen 4 puntos Específicos En los que checan El desgaste Que hay Hay un ¿Cómo se dice? Hay un límite Hay una Si un límite De desgaste Un límite de desgaste Que es de un milímetro Esto meramente Por seguridad No es tanto Por ventaja De que Ah no manch Esta tiene ventaja Es meramente Por seguridad Si Entonces Ahora con esto De que solo hubo Una práctica Pues obviamente Los equipos No tienen tanto tiempo En saber de que Ah ok Aquí si estoy desgastando Tanto Entonces voy a subir Un poco más El coche Solo hubo una práctica Les salió mal A ellos dos Posiblemente A Carlos Sainz Podría ser igual A Russell igual Pero no fueron revisados Porque pues hubo 16 coches Que no fueron revisados Y todos dicen A lo mejor Hubiera salido uno Que otro igual Pero Es porque checaron Esa parte de abajo Y en el coche 44 Y en el 16 Vieron que se pasaban De ser milímetro De desgaste Por lo tanto Por tema de seguridad Y por tema de Por si si Había ventaja De que estuvieran muy abajo Por si no Aquí no se andan Con peros de Ay es que a lo mejor Y no hubo tanta ventaja A lo mejor No aquí es No cumplió No están las medidas exactas Vámonos para afuera Che a ver Son 10 milímetros Lo que debe generar El grosor de esa tabla De madera y titanio Entonces En una pista Como Cota En donde hay varios Desniveles Pues muy seguramente Hay puntos Donde se va a desgastar Esa tabla Más También en los excesos Del límite de pista Pues toca mucho los pianos También va a haber allí Desgaste en la tabla Entonces Solo está permitido El milímetro de desgaste Si al final En esos puntos Que referencias Miden menos De 9 milímetros Pues van a ser descalificados Ahora Yo creo que Todo esto nace No sé si recuerdan bien Por Mónaco ¿Se acuerdan Cuando se estrella Checo Y cuando esté a Hamilton Que levantan los coches? Esa fue la primera prueba De que era lo que estaba haciendo Red Bull abajo en el suelo Y que era lo que estaba haciendo Mercedes en el suelo Y se dieron cuenta que Red Bull La tabla Estaba completamente negra Y desgastada Y veía El suelo de Mercedes Y estaba prácticamente limpia Y resulta que Mercedes Perdón Alrededor de la tabla Habían unas vertientes Y lo que chocaba Con el suelo Eran las vertientes Y no la tabla Entonces Durante todo el parón Del verano Sale la regulación T de 018 Que le pusieron A raíz de Singapur Me parece Y dijeron Vamos a ser muy estrictos Con el tema de los suelos Y con la T de 019 Crean los alerones flexibles ¿Se acuerdan? Entonces Creo que a partir de ahí Dijeron Cada vez que termina una carrera Examinamos los primeros Tres Cuatro O los que creamos Que están sacando Alguna ventaja aerodinámica Por Danforth Y eso fue Justamente lo que le pasó En este fin de semana Tanto a Hamilton Y 100% yo creo que Si hubieran revisado los 20 Cosa que no se daría en el tiempo Habría Habría más Habría más por ahí Sí Y sobre todo Por el tema de las prácticas No tuvieron suficiente tiempo Para ver cuánto Estaban desgastando Cada vuelta que estaban dando Pero también ahí Estamos diciendo Ok No es trampa No, no es trampa Pero al final de cuentas Mientras más pegado Este tu coche al piso Te va a ir mejor Y el de Red Bull Si se veía mucho más levantado Yo creo que ellos sí dijeron Pues más arriesguemos Tenemos un carrazo No nos tenemos que arriesgar A estar ahí En el borde de la regulación Para que nos descalifiquen Lo levantamos un poco más Perdemos un poco de tiempo Mientras que los otros equipos También pudieron haber dicho O sea Ferrari y Mercedes Pudieron haber dicho Pues levántalo un poquito más Vamos a perder tantito Pero no nos arriesgamos ¿No? Un milímetro es eso Un milímetro literal Literal es un milímetro Yo no sé cómo dir eso realmente Porque 10 milímetros es El centímetro Sí, no, no, no No es nada Pero así es La fórmula uno también ¿No? De piquis, miquis Que al final no es una trampa Yo siempre he creído Que todas las escuderías Cuando hay regulaciones nuevas Cuando hay reglamentos Siempre buscan La zona gris ¿No? La zona gris De eso le invierten A los abogados Hasta dónde podemos Hasta dónde podemos Mirar qué podemos hacer Y bueno Si nos penalizan ya después Entendemos que no lo podemos Pero sucedió Digamos cuando Cuando fue que En Suzuka Con el tema De la penalización de Checo ¿No? De bueno Saquemos y que paguemos Para pagar la penalización ya Y no volver a pagar después Empiezan a hacer tantas cosas Que no están en el reglamento Y que esa es la zona gris De reglamento ¿No? Que al final no es trampa Vamos a hacerlo Si nos lo permiten Perfecto Si no no Está permitido Exactamente Entonces lo hacen muy bien Pero ahora sí No sé si ese es un consejo De Fórmula 1 O de la vida de Salma En las noches en el ámbito Ambos Una filosofía de vida Oiga pero ahora sí Nunca O sea más bien Hace mucho tiempo Quería decir esto Pero vamos a platicar Del gran premio De la Ciudad de México Gran premio De la Ciudad de México Por fin Ay qué bonita canción ¿No? Sí les quedó muy bien Sí Se imaginan a Luis Miguel Sobre esa canción Ah divino Así se sienten No sería una locura Ver a Luis Miguel Allá arriba Ojalá Todavía no dicen Quién va a estar Como invitado Se están sordeando durísimo Es lo que me han dicho ¿No? ¿Quién? Ah porque tienen el tour Tienen concierto Y cambiaron el lugar Y la fecha Entonces Ah oye estaría bueno Estaría cabrón Estaría cabrón Sí estaría muy bien Es de mis épocas Sí 2012 2012 Sí me se las rolas Oigan pero ¿Qué esperan para este gran premio? Esperan que Checo gane Que Max Verstappen Ya lo mencionábamos Haga lo suyo ¿Qué creen que pasa? Yo creo Va a estar muy Antideportivo Pero me gustaría Un Todos queremos Uno o dos De Max y Hamilton De no 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 En la salida Ah bueno Si a eso quieres Y que se toque Para que Hamilton Cruce el pasto Como siempre Así Para que Hamilton Todo es su Es mi casa Esta ya me la sé Eso o Checo O sea que Checo Si hace una Bueno no creo que haga la pole Pero que en segundo Que no le Presten ni un centímetro Max Ahí Si se llegan a tocar Y viene México se lo va a perdonar A Checo Claro Lo van a festejar Lo van a festejar Como una victoria No pasa nada Pero lo sacaste Y se va a caer Gracias a ti Va a ganar a alguien más No se gasta todo Si sonó antideportivo Bastante Va a estar Súper antideportivo Pero Oigan pero no abuchen Hashtag Respect Pero Pero creo que Levantaría más Que un sprint De esa madre Para el espectador Levantaría más Que un sprint Creo que sería En YouTube Sería el video Más visto De la temporada Pero que sinceramente Esta curva Es de las más Probables Para Entonces Y llega De hecho Creo que tiene 100% Porcentaje De toques La curva 1 Está buenísimo Ese dato Es muy buenísimo Así te la acabas inventando Está buenísimo O sea Es increíble Entonces Si no pasa la 1 Pasa la 2 O pasa la 3 Claro Y vienen de una recta Principal Rapidísima Está muy ahorcado Por donde entrar Y entonces Yo creo que va a haber accidentes Pero el 2021 Lo que hizo Verstappen De irse por todo el exterior Ver que Botas le dejó abierto Verstappen Y Hamilton Reprochándoselo A botas De que Pues es que dejaste Toda la puerta abierta Pero el año pasado No hubieron contacto No Pero el año pasado El año pasado Pero fue una Fue una hueva El año pasado Lo más divertido Que vi Fue cuando Se le apagó El coche a Alonso Porque yo estaba ahí Y yo Venga Alonso Te amamos Te amamos Tranquilo A ver Yo creo que Si queremos que Checo tenga Alguna probabilidad Ni siquiera de ganar Porque lo veo muy difícil Pero de volver a ingresar Al podio Está el día sábado El día sábado Que viene siendo El Digamos los días malos De Checo La debilidad de Checo Sin duda alguna Hace mucho tiempo No vemos ni siquiera Un Checo En la primera fila O en la segunda fila Y siempre El acostumbrarnos A la remontada A la remontada Ya sabemos que tampoco Checo es el piloto más Agresivo Si se quiere Dentro de la parrilla Entonces Salvo cuando quiere Y choca Bueno Que ya lo hemos visto Que se lesiona además Porque no puede adelantar Como en Japón Y va y le choca Es un carrazo Checo tiene que pensar El día sábado Si todos Pensamos En un buen resultado El día domingo Yo creo que A diferencia Del año pasado Si creo que La gente llega Con la cabeza más Se entiende más De que Checo No va a ser una gran carrera Por lo que viene a pasar Y eso lo tenemos que tener Muy claro Siendo chequista a todos O sea Quiero que Checo no entienda Que es una crítica Porque me caen los haters De Checo Y no, no, no Lo apoyamos Se apoya a todos Lo apoyamos No, de verdad Yo como colombianos Lo apoyo más Que muchos mexicanos Claro Pero hay que entender Que el momento de Checo Es un momento crítico realmente Oigan, pero ahorita Que hace rato Mencionabas Alma Lo de los días sábados Lo importante que son Estamos hablando de una vuelta corta Hablando en tiempo Es 4,3 Y estamos hablando De un momento en el cual Las diferencias son mínimas Yo creo que el sábado Va a ser el mejor día Del fin de semana Sin duda alguna Sí Pero lo voy a ver Bien complicado O sea, para un Checo Que justamente el sábado No es su fuerte Va a tener que echarle El triple de ganas Y Mercedes viene reviviendo Y se le da muy bien México McLaren Ferrari también Ahí estamos viendo Va a estar buenísimo Va a estar peleadísimo Y ojalá se pelee La Pol también Así que si quieren ir un día Vayan el sábado Yo lo que pido Es que sea muy entretenida Esta Que nos empapemos No me importa Sí La Polía de México Pero es Ciudad de México Empezó a llover Chispearse Es Ciudad de México De repente sí cae el tormentón Y Yo como fan De Hamilton bro Llega a ganar Hamilton en Ciudad de México Yo me quito la playera Y me meto a la pista Sí El año pasado No hay que sí Hamilton Y todos de aquí Ah saquen este Me vieron bien Teo sí o no Que vamos Hamilton Tenía todos los vestidos cerradulos Entonces ya sáquenlo Pues sí Como se le ocurre Y hoy grita que Ella es la que dijo Muy bien Muy bien Que pierda Max Como caben las cosas Ciudad de México Tiene una característica Interesante de la altura Sí Al final es El circuito más alto De toda la temporada Debería ser Donde el aire es más denso Donde tienes que Sobrecargar O sobreexponer Más el coche Y creo ahí que Puede resultarle Favorable a Checo En ese sentido Favorable a Checo En ese sentido Puede ser A mí lo que me gusta Es por ejemplo El layout Está hecho Para usar Alerones tipo Monza Alerones muy chiquitos Por las rectas Y todo Pero por el aire Por el aire Por elevación Hay mucha recta Pero este Por el aire Por la elevación Se tienen que usar Alerones tipo Mónaco Entonces Eso me encanta De México Porque es el único Circuito así Es bien raro ¿No? Ya los equipos Dicenme La estoy pasando Bien raro De hecho Por ejemplo Ferrari Ferrari también El año pasado Le fue muy mal Que Ferrari venía bien Pero le fue muy mal El año pasado Porque no podían Ni sobrecargar Tanto los Los motores Los motores Les iban a explotar Y fue cuando Mercedes Otra vez empezó a reunir Y aquí Híjole Y luego ganaron en Brasil Sí es que los Mercedes O sea como que cierran Muy bien la temporada Me da miedo por Hamilton Porque está cerca todavía Yo sigo con eso O sea yo de verdad Estoy aferrada Que Checo se lleve El subcampeonato Así que ¿Por qué no platicamos Un poco más De lo que le pasó A Checo Pérez Y lo que esperamos Que le va a pasar A Checo Pérez Con nuestra sección De Chequito Bebé Nuestro Viejo Sabroso Mi sección favorita Felicidades a quien Haga esas cortinillas Sí Lo hace muy bien Increíble ¿Vieron? ¡Felicidades! ¡Aplausos! ¡Eso! Que falta de respeto Lo de Viejito Sabroso ¿Por qué es? Es México Bueno Chavo Ruco Sí Ya no viejito Pero Sabroso Sabroso Sí Eso sí Sí, claro que sí Ya les digo yo No se le quita nadie Oigan, pero a ver ¿Cómo creen que le fue En la carrera de Estados Unidos? Creían que podía ser más Llegó en un quinto puesto Pero después Por todo el tema De Lewis Hamilton Y de Leclerc Queda en cuarto ¿Ustedes creen que podía ser Algo más? ¿O que dio una buena carrera? Estaba con los tiempos Muy parecidos A los de Max Verstappen Con llantas medias Entonces ¿Creen que esto sea El regreso Ahora sí En Checo Pérez O definitivamente Seguiremos con estos Malos Lleva dos carreras Decentes Pero hasta ahí Decentes Ajá Decentes Esta la Sí la consideraría buena Creo Por la remontada El noveno a cuarto Sí O sea es que te digo Pero es que Es que no sé si considerarla buena Por esa remontada Y por el ritmo Porque Sabemos que es que No debería ni por qué Empezar en novena Ah, claro Y luego todavía El arranque Ya vimos cómo se hace Un arranque con piastre Sí Y perdí que salió En la curva uno Ya estaba en noveno ¿No? Sí Ajá O sea bueno No, bajó a décimo Bajó a décimo Bajó a décimo Y se mantuvo tantito ahí Te digo Entonces son esas cosillas Que Ok, tú dices Es que sí se la rifó En cuanto a ritmo Rebasó De hecho hizo buenos rebases También Sí Pero O sea sabemos que No está para ir Ajá Sigue dejando Por el coche Por el coche que tiene ¿No? Claro Ahora Si vemos cómo venía De sumar cuatro puntos En Singapur Ninguno en Japón Solo uno en Qatar Esto fue un carrerón de Checo Sí Carrerón de Checo Entonces creo que Digamos Después del parón Y con excepción de Monza Es la mejor carrera de Checo Después del parón Y súmele que de verdad Sí tuvo dos opciones Para hacer un undercut O sea sí tuvo opciones Para que sumado al buen Y para mí fue un buen trabajo De Checo Con la estrategia Hubiera estado en podio Porque hubiera estado en podio Sí Yo sí lo hubiera visto Yo sí lo veo como una buena carrera Claramente como dices No debería estar ahí Desde el principio Sus largadas Son largadas Precavidas Son largadas Cuidando el coche Piastri no tiene nada que perder Sinceramente Por eso hace ese tipo de cosas Pero Yo piastri te digo Insisto ¿Quién es Norris? Pero Sí creo que la verdad Fue una muy buena carrera Hay también muchos comentarios Que dicen de que Es que no entiendo Por qué Si Hamilton queda segundo Es muy buena temporada para él Pero Checo Si baja tercero Sería muy mala Por lo mismo Por los coches Ejemplo Mercedes Que está en segundo En segundo de constructores Si queda tercero O cuarto En sus pilotos Es temporada De lo que se pide Si Hamilton queda en segundo Es porque ya hizo más De lo que su coche O el otro hizo menos Checo Pérez Ajá Es que A ver Uno se pone a ver lo de Checo Y Sobre todo los días sábados Yo insisto en el día sábado Porque al final El día de carrera Con el coche Con el ritmo que tiene Con la fiabilidad Que tiene el RB19 Lo va a hacer bien Checo Muy seguramente No va a ser el agresivo Como Max Pero Va a tener una buena carrera A mí lo que me sigue preocupando De Checo Es el día sábado Si nos ponemos a ver Dieciocho carreras Ocho No clasificó a Q3 O sea Casi que la mitad De las carreras Que se han corrido No clasificó a Q3 Cuando tienes un RB19 Esa es la gran preocupación Que yo me hago Y claro Cuando arranca sexto Séptimo Octavo Noveno Pues en la primera curva Tienes más Tienes más opciones De que choques De que El riesgo encalenta Y el riesgo es mucho mayor Entonces No es un coche Para estar allá atrás ¿No? A diferencia De un Ferrari Que a una vuelta Es muy rápido Pero con ritmo de carrera Se cae Pues aquí pasa lo contrario ¿No? Que a una vuelta Es muy lento Y no debería estar lento Y que el ritmo de carrera Lo hace bien Claro Porque lento no es Porque Max Verstappen Tiene la mayoría Casi todas las Positions La tiene Max Verstappen Oye Luego Hablando de De lo de ritmo de carrera De Ferrari Que vergüenza Lo de Leclerc Bueno Lo de Ferrari Con Leclerc La estrategia ¿No? O sea Y fue lo mismo Que pensaban con Hamilton ¿No? O sea Una parada Y sí Le arruinaron La carrera durísimo De primero a sexto Y lo descalificado A mí me dio risa Que se quejara De que Ocupa tu foto Sí, ya subí Ya van Ah, claro Ya van catorce veces ¿Cuántas carreras van? Dieciocho Dieciocho Ok, catorce veces Donde algo le pasa a Leclerc Donde algo le arruina A Leclerc Estamos claros Pero estamos claros Que el piloto uno Hoy de Ferrari Es Sainz Así no se lo crea Mucha gente Ajá Yo no estoy tan seguro Yo no estoy tan seguro Por decisiones Que han estado tomando En Ferrari Y así O sea, incluso ahorita Leclerc Que se sorprendió No, pero ¿por qué Me están pidiendo Que lo deje pasar? Güey, estás yendo Dos segundos más lento Por vuelta, cari O sea Neta te va a pasar De cualquier forma Y nada más No pongas en riesgo Oye, pero ahorita Que mencionas eso ¿Qué piensas De que al tu Así es que piensas Que Leclerc Que es el piloto uno Que a tu piloto uno Le pregunten Y le sigan preguntando ¿Qué quieres hacer En carrera? Pero eso es Ferrari Así es Ferrari ahorita Hoy en día Así está También con Sainz También a Sainz Le preguntan O sea, es que ahí está La broma de Ferrari Lo que están haciendo ahorita Que aquí vienen Bien uniformaditos De Ferrari Es un chiste Internamente es un chiste El ya decir Que tienes cuatro planes O sea, plan A Plan A Y le preguntan ¿Cuál quieres? Anda a cagar Ni me acuerdo del D Güey, o sea Yo creo que hay que hacer Dos planes Y ya Si no pusieron una Parábamos a dos Y ya está Y como ha sido La temporada De las estrategias Que son muy similares O sea, tampoco le tienes Que pensar Hacer cuatro planes Claro Bueno pues La Fórmula 1 está creada No inventen Sí, sí Exacto Exacto Oigan pues Llegamos al fin De este episodio Del Gran Premio de México Ha sido una plática Súper buena Gracias por venir A grabar aquí Pero Vamos a tener La famosa quiniela Así que Claro que sí Tenemos cortinilla Para todo Oye He estado bien acertado Yo últimamente Estoy acertando Este Si no es el orden Pero si no es el orden O sea Si no es el orden Los pilotos No, no Es la verdad Ahí está en mi Instagram Ahí está en mi Instagram Sí, sí, sí Es verdad Es verdad Las historias Las historias de Instagram Estás mostrando Estás perdiendo plata En efecto En efecto Estás perdiendo dinero Hay que armar uno La próxima temporada Ah, yo tengo uno Sí Yo voy muy mal Muy mal Uy, a mí me está yendo muy bien Pero Hamilton Me mató Dejé de actualizar Quité a los McLaren Para que no sucedió Yo nunca lo actualicé ¿Con el mismo? Ah, no Yo no me meto a fantasies Por lo mismo Porque dejo de hacerlos Igual me pasaba con la NFL Para la fecha 5 Ya no lo hacía Si hay dinero ahí Ya todo adicionado Bueno, sí Es la El mío se ha ido Bastante dinerito por ahí Ahí estoy al tiro Moviéndole Bueno, pero a ver Una gorrita Yo tengo una apuesta Yo tengo uno con una gorra Uno de mis fantasies es por una gorra Ahí le sale gratis Y voy dominando Ah, bueno No, no, pero yo tengo una apuesta Con Salma De una gorra Al final de temporada ¿Qué apostaron? Ah, el que tiene más ¿Y cómo va? Vemos Vemos O sea, ¿todavía puede remontar? Sí, todavía Ya se ve Gana, chicos Y su Salma Bueno, a ver Camper del mundo Pero yo no me va a que Camper Top 3 No me importa A ver, sí Top 3 Yo me voy a ir por Hamilton va a ganar Se me hace que Hamilton va a ganar esta carrera En segundo lugar Verstappen Y en tercer lugar Checo Pérez Venga, Checo Y lo ultimiza A mí me van a decir No, estás soñando Pero yo lo voy a decir Porque tengo la confianza en Checo Voy a decir Checo Por eso estás perdiendo Por eso ya me voy a borrar No me importa Yo también quiero entrar en las apuestas La próxima Ya que me voy a basar Con mi corazón En segundo Max Verstappen Y en tercero Norris Checo Verstappen Norris Sí ¿Qué pasa, Alex? Yo Uf, es que yo siempre voy a ir a la segura No se vale decir que gana Max Va a ganar Max Eso que ni qué Va a ganar Max Verstappen Sobre todo porque han aprendido Por los abuchillos y todo eso Max Verstappen va a ganar Hamilton Norris De nuevo Hamilton Norris Yo me voy con Hamilton Con Lando Y con Checo Yo voy Hamilton Checo Max A ver tú Yo soy malísimo con las predicciones No, yo también Yo usé el corazón No metí a ver Está peligroso Yo usé el corazón Nos queda claro Sargent Sargent Regresa la tipe Me voy a ir al lado antideportivo de Castre Eso está bueno Pensando que va a haber un toque Entre Checo y Max Entre Hamilton y Max No seas así, oye Y va a ser Checo Eso Hamilton No, pues cómo ¿Y cómo Hamilton se va a recuperar del choque, güey? Se cambia de coche No, lo voy a dejar así Quita a Roser Quítate Él se salva Lo voy a dejar así Checo Hamilton Piastri Uy, Piastri estaría muy bonito Yo siento que México está apadrinando a Piastri Sí O por lo menos en mis transmisiones ya siempre es como hablamos mucho de Piastri ¿Qué onda? Les dije Yo creo que en general de McLaren, ¿eh? Sí Para mí es que caen bien los dos pilotos Como que los dos pilotos caen bien, ¿no? Sí Sí A mí no me cae bien Lando ¿No? No Es que Lando 2020, 2021 ¿Qué es lo que trae ahí? Los comentarios que se aventaba de Checo 2021, 22 y 23 Los comentarios que hace Si hace comentarios contra Checo me dio mala onda Ajá Y tengo un conocido que una vez lo conoció Y se nada, me dijo que es bien mamila Entonces ¿Quién no es mamila en esa parrilla? Sí, ya la tienes que creer también Checo Es bien El troll es súper buen pedo No, no, pero yo te voy a hacer una buena Yo tuve la oportunidad Es que tornos de abajo Yo tuve que quedarse Dices a toda madre Es buenísimo El año pasado En el corralito En el corralito Ese era un pan de dios Muy buena onda Richardo Un pan de dios Sí, Richardo es un buen pedo Lando un pan de dios Sainz Mamoncísimo Pero entendía que había tenido una pésima carrera ¿No? Entonces yo creo que también depende del boot, ¿no? Sí, claro Verstappen también es mamoncísimo Claro Pero obviamente Hay que conocer a Max Y a mí no se me hizo el payaso, ¿eh? Hamilton es una belleza Y George también Dicen que Carlos es de los más inmamables de todos No, pues bien mamón En general No, no ¿Qué es eso? Porque está bien guapo Se puede dar el lujo Sinceramente Bueno, si yo fuera igual de guapo a Sainz Y con la cartera de Sainz Muy seguramente yo también sería igual de mamones Yo soy de la madre Pero igual de guapo Pero es que andamos Y no viene a toda madre Por eso soy de la madre Por eso somos de la madre Y se lo explica todo Pero bueno No lo hemos pasado muy bonito Pero Muchas gracias Lástima que termino Lástima ¿Por qué están haciendo la ola ya desde hace rato, eh? Ya cállense Pero sí es bueno creo que hacer el llamado al no aguchar Sí No quedarnos trogloditas Sí, o sea, más allá de que si le van al piloto Que si Max Que si Hamilton Que si quien sea El respeto, amigos El respeto Es mejor, miren Quedarse callados Va a hablar mejor de nosotros Si nos quedamos callados Ya vas a Checo Y gritamos Y ya Va a ser mejor Claro Y afectan a la afición mexicana Y a la afición de Checo Alrededor del mundo Nos vemos súper mal Sí Y Max ya dijo que le vale Entonces, ¿para qué gastan su energía Su garganta? Mejor grítenle a Checo Exacto A Max le vale No, y respeto los himnos nacionales Claro Claro A mí no me gustaría Que en el himno nacional mexicano Estuvieran a buscar No, ardería Troya Los mexicanos se van a Holanda A quemar algo ahí O sea, no puede ser Así que Respeto Respect 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 Bueno Ahora sí Algo más que quiero mencionar Ya dijeron sus redes Algo adicional Ya lapeados El podcast Buenazo Pues nada Entonces volveremos más fuerte Bandera Cuadros Esto fue Final Lap Una producción original de Troop Trabajó Trabajó Trabajó